¡Pinana! 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 ¿Tiene que tomar un arónimo? ¡Llame la mano! ¡Papá! ¡No! Yo ya hablé con él ya ¿Qué tienes aquí, papá? ¡Papá! 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 ¡No! ¡No, no se lo voy a dar! ¡Papá! ¡No! ¡No, no se lo voy a dar, Elvia! ¡Papá! Bueno, entonces vamos a iniciar el día de hoy con la mudanza de Doña Esperanza ¡Mira! 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 Acostado acá, con permiso. ¡Chino! ¿Qué pasó Chino? Chino. No es que estaba acostado porque... lo que pasa es que Esperancita me dejó bien cansado. Me lo comiendo estaba hoy. ¿Qué rato se vinieron para adentro? Qué cansado estoy. Hoy dos camas van a tenerse. Sí. Hace un ratito aquí estaban durmiendo los dos. Y ella me dejó durmiendo ahí. No sé, ella se puso a barrer. Mira. Qué cansado. Estaba durmiendo. Lo que pasa es que me cansé por eso. ¿De qué? Estaba aquí acostado. Me cansé entonces. Estaba durmiendo. Estaba durmiendo. Mira esta mentira. ¿No tiene? ¿Qué ha dicho? ¿Eso usted se realó Chino? ¿Cuál? ¿Eso es la amparita? No. Es el de ella. Sí, pero usted se realó a ella. Sí, pero usted se realó a ella. Ah, sí. No se sabe. No se sabe. Yo te voy a quedar contentado. El pollito porque. Él es contentado. ¿Qué? Bueno. Esperecita mi amor, ¿qué es lo que vamos a empacar? las cositas que tengo aquí en las cajas lo tengo porque decía yo que las voy a echar en un costal ¿y se lo llevan en cajas así como los tienen? muchas cajas, hombre ¿pero ya lo ha condicionado usted? porque en costal se le va a macerar toda la ropa ¿o qué es lo que tiene usted ahí? la ropa la tengo yo tengo bastantes mire poña Esperanza echemos lo que ya está empatado así como en las cajas no importa que sea usted ya haya condicionado usted en la casa si cuando vamos a ir allá usted va a saber cómo mantener acomodado si pero mejor sería así como les digo yo no quiero andar cargando pero tiene que ¿qué va a tener sus cosas entonces? chino ya no tiene dones voy a ver cómo le hago para arreglar ahí porque el chino solo no tiene o sea, había tiene un gratero grande pequeño ah, para la ropa grande, sí, para la ropa tiene que hacer un lado de su ropa hace un lado de mi ropa y como yo tengo el gavetero también pero yo tengo lleno de ropa también ya no me está ajá, ahí tiene y aquí tiene su ropa ahí tiene sus zapatos bien ordenado tiene aquí esperanzita ah, sí bien ordenado tiene todo un puño de caja con quien tiene guardado sus cosas ahí sí pues por eso yo decía yo pues le echaron así en los costales las cositas que están allá eh, costal aquí está que me emprensaron los costales ya va un ratito a mi va espera un chino bueno, entonces manos a la obra entonces ahí que vas a decir ¿qué echamos aquí? las cositas que están ahí ahora se le da mejor ir a darle comida a los animales porfa ahí los trajes ya ve a los que tengo ahí a aquel lado con permiso y esperanza bueno adelante aquí no hay luz no había pero se quedó la bojilla como ahí es de ah, estos trajes tiene aquí ahí es de su caja porque cómo va a sacar los trajes de la caja y en la caja mejor en caja ¿verdad? lo que se puede echar en el costal es ropa ajá eso sí mira que chiste el chino su equipo sonido los trastecitos que se vayan ahí en sus cajas su ropa tal vez puede echar aquí en el costal porque nosotros le pueden quebrar las cositas que están ahí pero fíjense que ahí trajes tiene va no no, son cosas de trastecitos pues si trastecitos pero yo quiero comprar los bienes y los costales ajá para no llevar tanta caja sí un trastecito sí, yo tengo un cincel pero sería mejor sin cajita porque el trastecito no va a quebrar va bien se pueden quebrar decía yo se va a decir más porque se le pueden quebrar decía yo sí, porque son trastecitos por eso le decía yo así como en costales eso sí lo voy a echar así espere, me voy a echar ahí si no, le echamos un costal esto sí, pero a veces se ve bien ese costal y a veces le voy a echar un costal pero me voy a enfocar de allá para acá que así me gustan las claritas ahorita ¿todo esto? sí ¿todo esto? ¿todo esto? los patos los patos ajá sí sí aquí hay agua para hacerle aquí adentro para darle ahí están los clases ahí hay una palangana ahora ponemos la tía de la masa allá en aquel cuento en aquella plancha que me sale a ver ¿tienes los reales? sí ¿y qué vende? nada cuando yo compro así algo que quiero echar ahí en aquel sí no le gusta mucha luz este pues bien bien me sale algo porque ella consume bastante vale y ahorita esto la yalea la yalea la yalea la yalea esto sí que se vaya así sí así eso le echenlo ahí ahí que se vaya en el costal ¿por qué no empiezan a echar ya de una vez lo que están lo que ya está listo? ¿he hecho eso doña esperanza? eso eso permiso pues permiso pues pesa pesa aquí está aquí está aquí está aquí está una hielera una billetera una billetera y que es chino una billetera una billetera una billetera una billetera Vamos a ver si. Caliente. Chino, si quieres quedate ahí acomodando. Nosotros vamos a jalarlo. Este es para cuando tenga otro... Otro sonido. Otro sonido. Otro sonido de chino. No, ahorita ya no pueden, ya los dos no pueden. Otro sonido de chino. Otro sonido de chino se está volviendo. ¿De qué? Otro sonido de chino es algo muy. ¿De qué? No, para sus niños, digo yo. Ah, sí. Pero como dicen que ya no, ya nadie te intenta el lapicero. No, hombre. Este me hace reír. ¿Por qué chino? Porque dice cosas que no tienen sentido. Bueno chino, hoy se lleva doña Esperanza. Hoy sí. Hoy sí me la llevo para mi casa. ¿Cómo se siente usted chino? Feliz. O sea, como dijo Brian, hoy cena pancho. Ah, bueno. Gracias. ¿Estás feliz chino? Sí, pues. Me siento feliz. Ajá. Aquí es, este, es tan, tan nervioso estoy que ya no me sale la palabra. No, pues, me siento feliz, contento a la vez, ¿verdad? Porque voy a tener mi nueva pareja. Lo bueno es que se quieren ambos. ¿Ah, sí? Y lo bueno es que anda mucho también ayudándome. Bueno, vamos a ir a ver allá. Registrando. Sí. Miren el Tito cómo juega. Tito. ¿Qué pasó? Tito. Ah, bueno. Pues tiende, ¿cómo te sentís? Tiene. La doña Esperanza va a volver a tu casa. Claro, pues me siento feliz, contento. Ya te lo dije a la vida. Ya hasta tener música, mira. Tiene sentir. Ah pues si ella nos permite ponemos música en la casa. Hoy van a complementar todo porque usted, doña Esperanza, tiene récord. Usted lo tiene verdad? No, yo no. Ajá ya van a, o sea ambos tienen sus cojitas pues. Ah si. Y yo ahí cuando me voy a morir voy a dejar muchas cosas. Ah si, en que uno tenga bastantes cosas pero cuando uno se muere ya no se lleva nada uno. Pero a quien se las va a dejar a Jere o a Chino? Vamos a ir a dejar este viaje. Voy a repartir a mis hijos. Ah el chino porque el chino es el que se va a estar con ella. El chino le queda todo. El chino? Si porque si no nos da cuenta las cosas. No, si eso es así es. Ah pues fíjese hablando ya de ese tema. Yo no me voy a... Como soy yo yo? No me voy a hacer dueño de las cosas que no son los míos. Yo soy los que son míos y los que son. Pero ya vamos a compartir los dos pues. Ambos tenemos que ser iguales. Ok, entonces nosotros lo tiramos, vamos a ir a este viaje y luego revisamos. Gracias. Gracias.